La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado, si sabes que hay errores no le repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Quédate de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shock, tu barquina y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora te quiere volver, si te nota no sé Pero me diga, yo soy idiota Se te olvidó que te oye, no trae, que te quedo grande en la bichota No, bebé, que fue, no, pues que muy tragadito Quédate buscando melo, si sabes que yo errores lo repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Quédate de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me va a venir Quieres volver, ya lo suponía Dándole la izquierda, la fotomía Buscando por fuera la comida Y si no quedamos, no te mía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole la izquierda, la fotomía Estoy feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, que fue, busquen mis tragaditos Quédate buscando melo, si sabes que yo errores lo repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que no te oye, no te oye, no te oye, no te oye, no te oye Yo te tenía bonito Mi amor, eso se te leo mucho Y ya el león no me mueve Te cuento, te lo pico, hey Me duele Para aquí ya me da yo Yo te cuento, 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 te cuento,